Y esto se va hasta Chicago para el infamoso DJ Callejero y los infamosos del barrio Y esto se va hasta Chicago Y esto es para la reina de reinas, la infamosa Eneida Y escúchalo, Steve, el infamoso Rojas, allá en Nueva York Y esto se va hasta Chicago Gózalo, el infamoso Chapin, allá en Chicago, Illinois Y escúchalo, Bertín Reyes, el infamoso Matrix Pianova 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 Pianova